Es en Europa Dale Elitkila vino cuando se fue Saina, boludo Casualidad lo creo No importa, se fue Saina justo Viene ahí, amigo, una suerte tengo Jail Explota el beef Entre Elitkila y Saina Ruso trap Lo predijeron los Simpsons Che, falta uno en la sala ¿Quién es? Ah, no saqué a Hayes Entonces hay lugar para acoso Tengo que sacar a Jail Chú, pará que acomodo la cámara, boludo ¿Quién te preguntó, amigo, con lo mejor? Perdón, perdón, mil disculpas por robarte el tiempo Hablás un montón, amigos, nada que ver Che, ¿vos sabés a quién le estás diciendo esas cosas? ¿A quién? ¿Al guachinete de Elit? No, se cagó todo, amigo Se cagó todo Ahí está el código Señor Salem Sí, 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 está dentro El código Falta el Tata y empezamos Falta el boludito aquí Malísimo Elit, boludito ¿Por qué no entrar a la partida en vez de hacer tanto chiste? Pará, erudito No salga ni orden ¿Qué, no ves el código? Si querés te lo vuelvo a pegar No ves el código, ahí lo ves A ver Es que abrí el server yo y estoy acá en Madrid Sí, me imagino, bro Ya estás re pegado Por eso te toca siempre aludirlo Cerra el orto, la mando Sí, es un server, amigo, seguro Somos nueve, ¿eh? Pará, ¿no falta uno? ¿No falta Salem? Ah, no está Salem Vamos, asesino Vamos, me tocó Uy, pará, ¿cómo me muteo? Casi hago cagada De nada se hacía, boludo Hola, 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 ¿me escuchan? No te muteaste por la duda Amigo, me tocó asesino de verdad Tiene el push to talk Me tocó asesino de verdad Yo no te la puedo creer Hola, volví Uy, soy impostor Uy ¿Con cuál mato? Es terrible Percibir Que vendrán No sabes el dolor No, juguetísimo Estoy juguetísimo ahí Tomá Harto, soy un hija Soy un hija No, no Hola 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 ¿Cómo va, chicos? ¿Todo bien? ¿Qué pasa? 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 Amigo ¿De vista? No sé ¿Cómo? La persona quiera admitir su asesinato y no, hace falta que lo inculpen, no sé ¿Fue liquidilla? Sí, fue liquidilla Sí, boludo Maté la electricidad, amigo Sí, 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 yo vi las cámaras de que entró el médico Recién entraba el chabón encima, por favor No, 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 no Perdónasela, amigo No digas que feo No había nadie No había nadie ¿Dónde andaba? No, ok ¿Qué onda? Volví, ¿qué onda? ¿Qué onda? Volví No, no No pasa nada Escucha en la defensa Escucha en la defensa de élite ¿Quién es el más asesinado, eh? Dígame una data Yo estaba AFK Yo no sé qué pasó, muchachos Estaba AFK, pero voy a votar al demente, eh Listo, voté ¿Estás votando? Yo diría que al demente, muchachos La verdad, pruebas, no las tengo Razones, tampoco ¿Consciencia? No lo creo Ah, qué pelotudo Estaba hablando el pedo La concha, bien de mi madre Amigo, me puse el push to talk No me echen a mí Yo no fui, estaba AFK, bro Fue el demente Concha de su madre Amigo, estaba hablando el pedo Ah, pero no te avise si es Qué tonto que soy, amigo Estaba hablando el pedo Yo lo había puesto que avise, eh No sé por qué no aviso Pero le juro que era ali Puto Che, para probarlo ¿Me escuchan ahora? Sí Ah, qué tonto que soy A mí me tenía push to talk No me pude defender Bueno El mentiroso Pete ha vuelto Es buena esa, Wolf Es buena esa, Wolf Sos capo No, pero ¿sabés por qué lo hice, amigo? ¿Sabés por qué lo hice? Porque vi un truquito de la Mobus en internet Que era muy bueno Y se la quise hacer Pero no me salió, amigo Concha de la madre Concha de la madre ¿Qué hago, amigo? Cierro la puerta para que se sienta resarpado Uh, no Le cerré la puerta al asesino, amigo Le cerré la puerta a mi compa No me lo conté Que estoy haciendo todo mal No, decimos salir la puerta ¿Dónde está él? Ah, bueno Esa es bien Porque para que no piensen que es él Uh, no Pero se lo regalé Mirá Toma Toma, compa ¿Eh? ¿El equipo de Dinamita o no? Javier Par ¿Eh? Preguntame si el equipo de Dinamita Papu Gómez Mirá Te corto la luz y todo Para que vos mates más tranqui Rey Porque por vos yo doy la vida A ver que ganamos Mirá Yo juego más bien muerto que vivo Rey A ese Dale que no hay luz No, son dos perros A ese no Además me atá el nene Que no tenés piedad Lo va a matar ahí con el hijo ¿Eh? Que hay un hijo ese Va a dejar huérfano al pendejo Escuchame No tenés que ser buena gente Tenés que matar a los que se lo merecen Como un justiciero Toma a ese A ese Lo hiciste por ellos Mirá Lo viste, lo viste Te arrega Letty Te arrega Letty McLean No Buenas Buenas Eh, nada Encontré un cadáver en el cementerio Que sería electricidad arriba ¿Cómo? ¿Y no habita ni de cerca? Eh, te veo que vos salir de electricidad Pero no creo que haya sido vos Solamente que no revisaste ¿What? ¿Para cuándo lo viste? Recién, recién Recién arriba electricidad Ah, está pasando en todo Sí Y yo estaba ahí con Rohan Que nos costó un huevo y medio Arreglar la luz Pero Yo sabía eso No sé Yo me lo crucé Pero se fijaron arriba ¿Se fijaron arriba? No, no Ok Entonces estoy seguro que ustedes dos no fueron igualmente Yo vi a Salem salir de medicina y nunca entró No ¿Cómo que no? Para mí Salem no es Yo te digo Yo La última persona con la que vi a Nico Bizarro es con el señor de mente Y se me cerraron las puertas cuando ellos cruzaron de almacén a la empresa Yo creo que de mente no se da porque... ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Yo, Rohan, Rohan Escúchame, Rohan Te lo voy a decir Sí Sincera No, 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 no Le voy a hablar bien Te prometo que yo no maté a mí Ok Listo No, no, no maté Yo puedo Pará, pará, pará Por el dedito Por el dedito, amigo Te lo prometo por mi vieja que se tapó a morir Yo puedo decir Estaba entrando Íbamos a entrar a la cafetería con el de mente Y se cerró la puerta O sea que estábamos totalmente arriba Ahí puedo decir que Posta el de mente y no fue Y ahora qué vas a decir Rohan, a ver Claro, no, no Yo dije Yo estaba que arreglar mi nasta Y pasó Pasó Con Nico con de mente De almacena electricidad Y se cerraron las puertas Yo creo que es Salem Ok, juego de mente Yo creo que Javi Azul miente Como todo Wi-Fi Team Así que no voy a querer ver Para mí es carretera Para mí es carretera No, no Para mí es Salem Tipo de ya Para mí no es auto Yo no soy 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 Y me crucé a dos tipos En reactor izquierdo arriba Cuando se cortó la Bueno, que estemos Hagamos la misión Y juega Para mí Salem no Hay que matar a uno Hay que matar a uno Sí o sí No, no ¿Por qué? No, no Si ya sacamos Al impostor Pero no sabemos Si era impostor Me votó Salem Si, si Si no hubiera habido Una doble Hubiera habido Una doble Ah, mira las cámaras Spring Son bonitos de tu historia Apagué la lupa Un tanto de acá Un tanto de acá Lo mata ¿Lo mata este? ¿Cómo lo mato? ¿No puedo matar muerto? Dale, dale, dale Barney Cove Me parece que acá Van a matar a uno Y lo van a ver Mírala bien Ella es la que rompe el suelo Y no le importa con quién Le apagó la luz de nuevo Dale, Rey ¿Dónde está, amigo? Uh, Spring Este es el que tiene un hijo ¿Cómo lo mataría? Solo para ver Cómo sufre su hijo Relajito Uh, listo, listo Encierro acá Los encierro, los encierro Los encierro Encerrado Encerrado Listo Sospechen del demente Desconózcanse entre ustedes Desconózcanse, dale Desconózcanse Deben estar re cagados De todos Uy, me matan Uy, me matan Los hice malflashadas joyas Dizía Chali ¿Gané? Gracias por matarme Tenía ganas acciones Javier me tenía ganas ¿Javier era el otro? Sí Yo no era el asesino Uy, flayaron ahí El estudio no era, boludo Sí Yo sabía que sale Mnora Y yo era como me botaba El otro, hermano No, amigo Sabés por qué O sea, me podía haber Escapado demente Pero sabés por qué Me agarraste Porque vi un truquito En internet Que si vos lo matabas A uno y te ponías De alguna forma Ah, se te ponía arriba Me tapabas el cuerpo Me puse re chueco Estuve como 3 horas ahí, amigo Tenía la alcantarilla Me fui a ir a la mierda Mirando a pie Uh, no Soy un simple mortal No me la conté Que soy un simple mortal Mira, Sprint Está recagado Está recagado Porque sabe que lo voy a matar Dale, Sprint Se te hace agua al culo Quiero ver ¿A dónde ven las cámaras, amigo? Hola ¿Cómo andan, tripulación? ¿Cómo andan? Acabo de arreglar la luz En electricidad Salí Entre el almacén Y estaba el cuerpo Del señor Javier Par Detonado Lleno de gasolina Prendido fuego No sé Un poco fetiche ahí Me parece Javier Par Tido al medio Yo lo vi A A Carrera Cargando el tanque de nafta Me da Realmente tiroso Porque estaba prendido fuego A mí Ok, no sé ¿Qué onda? ¿No está nadie cerca? ¿Dónde estaba? No vi a nadie cerca Lo cual fue raro Porque se cortó la luz Y Voy a tirar algo En mi defensa Sumamente entendible Es que es una trampa O sea, vino Definitivamente Había dos personas Porque uno lo mató a Javier Pero Pero nadie más vino Y somos siete Yo no lo maté Ana, ¿dónde estabas? ¿Dónde estaban? Yo estaba en cafetería Transfiriendo datos Y después tiré basura Las dos cosas hice Arriba la derecha cafetería ¿A dónde estabas, Ana? ¿Quién me preguntó? Yo, yo, yo Esprim Yo tuve todo el día Con Esprim Así que Esprim Lo vi viendo las cámaras Conmigo No estaba en ninguna El Esprim Hice el del 1 al 10 Ah, de hecho Creo que me lo cagaron La concha de su madre Y había alguien en cámara Que me tuvo que haber visto Para el rato Yo vi a dos personas En cámara Pero no sabía que O sea, no me acuerdo Qué color eran Pero yo estuve todo el día Solo con Esprim Y no me mató Así que confío en el chabón Pongo la mano En el fuego Ok, de viva Teniendo toda esta info Hay que ver después Donde está el cuerpo negro Porque encontraron el azul No, no Desaparece No me la digas Qué bien que le hicieron ¿Hace cuánto juega? What the fuck Sí, mami, amigo O sea, ahí ¿Quién dijo hace cuánto juego? Ah, Nico Nico Yo me crucé a Nico Bizarro AFK Lado de la cafetería No sé si está Jugando o no, amigo Entonces estaba AF cafetería Pensé que ibas a decir Como que estaba En otro lado Pero no Si se ve Estoy de los chistes malos Hay gente Hoy no cojo Pero Pero un incidente legal ¿Un incidente? ¿Tipo un homicidio? Perfecto El aguinaldo se reparte Entre el resto de los tripulantes Me gusta Lo doy, lo doy Yo voté a Nico Por no laburar No A laburar Muchachos Dale No, amigo Ahora que me rescate No hice ninguna misión Estoy rico El gatito Botánico Botánico Que sigue Si muero de carrera Si fuera yo Te haría mierda Ahora, te lo juro Ella es la que rompe el suelo Y no le importa con quién ¿Qué? ¿Qué? Uy, ya empezó amigo ¿Por qué no me avisan? Gente de mierda, loco No se puede confiar No se puede confiar No se puede confiar Tu gente, loco Puedo ir a lavar o todo che, pero ellos no te ayudan de pagar che. Uy amigo, tengo todas las tareas electrificantes. Dale pa, una menos pa. Una menos. Dale pa, pum. ¿Esto qué era? Ah, esto era acá. Lupingui, Lupingui, Lupingui. ¡No! Lupingui, Lupingui. ¡No! Soy súper estúpido. Lupingui, Lupingui, Lupingui. ¡No! ¡No! Amigo, ¿qué me pasa? No, amigo. Dame la container. Soy el verdadero inútil. Lo querré, perro. Ni que fuera GTA. Eso por querer hacerlo apurado, bro. ¿Podemos hablar en modo emote? Sí, ustedes hablen. Mientras no... Lo único que quiero es el modo emote este es que no me spoilen quién es el asesino porque le quita la mecánica de juego. Pero si van a hablar, no sé... ¿Otra cosa? Si quieren hablen de... Hablen de... ¡Chayán! ¡Fue de mente! ¡No! ¡Qué tarado! ¡Me mató! ¡Ey! ¡No lo vieron! Hola. Hola, buenas. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Yo estoy bien. Yo quiero decir algo antes de que reporte. Nico, estuviste todo el día al lado de la mesa de cafetería. ¿Por qué el asesino no lo mata, amigo? Está regaladísimo. Está ahí quieto todo el día en toda la partida. Me moví, me moví, amigo. ¿Quedan dos todavía? Mira, te crucé tres meses al lado de la mesa de cafetería. Yo vi justo cuando se movió me dio un cagazo. ¿Quedan dos todavía? ¡Qué pojo! Quedan dos todavía. No, no sacamos a nadie. Ok. Me pasó esto. Cerraron las puertas. Quise entrar a la médica y estaban cerradas las puertas. Esperé y vino Nico de la izquierda. Esperamos los dos para entrar. Yo entré y salí. Porque era nada más para ver si habían matado a alguien. Me voy para la izquierda. Me voy a hacer una misión en seguridad. Y cuando quiero entrar a seguridad. Esa que se hace al costadito antes de entrar. Veo el cuerpo. Y el único que salió de ahí es Nico. A no ser que alguien lo haya matado y salió por abajo. En vez de por arriba como... ¿Eso fue después de que nos separamos? Sí. Ok. Yo recién me quedé encerrado con... Me partió la mitad. Mirá cómo miento. Vamos a hacerlo en la administración. En la administración. Sí. Yo arreglé oxígeno con carreriña. El de arriba. Sí. Y nos separamos en cafetería más o menos. Él se fue para la izquierda. Y yo me fui para la administración. ¿Dónde está el cuerpo? Ahí se metió el demente y nos encerraron. En seguridad. En seguridad. Justo en la entrada. Ninguno lo... Ok. ¿Y quién estaba en ese lado? Nico es el único que vi. Acordate del host a un random. Es verdad amigo. Ayer iba a ser eso. Un host random ahí. Tipo a cualquier persona. La primera que ve ahí. ¿Cómo me olvidé eso amigo? ¿Quién estaba conmigo? Aparte de Ana. O... O... Yo no te... Nunca te vi con Ana. Nosotros nos vimos solos. Yo hice la misión de arriba a la izquierda de Unicables. Y lo vi irse para allá. O sea, estamos jugadísimos amigo. ¿Y hay que sacar a uno o no? Si no, pollo. Va, no sé. Sí, sí, sí. Tenemos que sacar a uno o pollo. Literal. O sea, si no sacamos uno perdemos todos. Escuchen, yo no soy. Si quieren saquenme. Gracias Luis. Eh... Y yo confío de Ana y de Nico. Que enseñar a donar. Porque de mí. Yo la verdad, a Nico no lo vi afectado. O sea, no... No me lo crucé. No sé si ustedes confirman si estuvo tanto tiempo afectado. Son las cuatro veces que me crucé a Nico era al lado de la cafetera. O sea, yo pensé que seguía ahí boludo. A lado de la mesa del café. Pero brilla mi cubana. Yo nunca lo vi afectado quieto ahí. Te va a partir el hocico. Bueno. Bueno. Igual eso no prueba nada. Claro. No, obvio que no prueba nada. Porque yo tampoco... No, amigo. Si se esquipea acá arriba. ¿Qué hacemos con aerolínea? No sé, amigo. No sé quién votar. Bueno, yo confío en ustedes. Aerolíneas patito, bro. ¿Por qué me votan bien Ana? Les partimos todos los votos, boludo. Me votan bien. Se votaron todo distinto, amigo. Inténtalo, perra. Te voy a ir así, amigo, estoy roto. Vamos a sabotear. Arry que no soy asesino. ¿Qué soy, amigo? a sabotear mi amor vamos a sabotear mi amor mirá que ratas inmundas y si y lo volvimos a ganar y justamente me tiró creo que volví a no matar a nadie te dije nada amigo es que yo no hago nada yo nunca vas a poder saber maté a todos yo otra vez no hice nada vamos a montar sin pruebas en teoría pero yo sabía que era Clemente y Rohan no sé por qué o sea Clemente es el hombre que es él tira la de porque la mamá lee las manos chicos tenemos que sacar a uno en sí o sí es que había que sacar a uno o sea pero había que adivinarlo bien Nico tipo ni estuvo y se echaron un montón de kigweb o parecía eso no 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 era era sí sí es que es que sí yo no mataba a nadie además yo me aseguraba de que siempre alguien me estuviera viendo o sea yo literalmente jugué de tripulante de vuelta y funciona che me quiteó amigo tiene que hacer otro código o a mí solo me quiteó a ver a estuve yo me voy y nos vemos amigos un placer chao nos vemos nos vemos nos vemos es sprint alto guachín amigo alto guachín si sprint rima con guachín por algo será nadie sumisiones a mí me faltaban dos a mí me faltaban dos nomás no 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 iban ni la mitad amigo sí mal no sé si tienen abajo pero pasa que cuando yo soy el impostor es muy difícil para ustedes abajo hizo cuando sufrió vas a ganar a ver abajo ¿quién va a entrar acá a la sala? falta uno a ver eso no nadie éramos nueve recién se fue sprint claro bueno hay dos slots bueno a ver Javier arroba mercadopago si quieren el código estamos cobrando 500 pesitos aquí me hay gente que estoy leyendo el disco confirmo las ejecuciones entonces vos lead no tenés a nadie amigo? a ver Marquito está en cualquiera o no? no no está se dijo che si entra el disco me voy ah ok se entiende se entiende pero nosotros le dijimos ah no amigo activo ahora por mandar mensaje no sé quién puede estar fue mandemos y mandamos a ver para ahí acá creo que tengo uno ¿querés entrar Wolf? Wolf ¿querés entrar? que estás ahí en el chat y veo que estoy spameando Wolf ah bueno mandá hazlo que se te canta el culo eh pa la próxima amigo yo no soy yo soy Hanselena bueno Wolf ahora te llamo al disco llevan que me no me maten que voy a mear la mentira voy a agregar al otro al disco carrié con el reporte No, Asalem no, no lo marquen Asalem, hijo de puta ¿Qué pasó? ¿Quién fue? No había nadie Lo vi entre almacén y electricidad En el medio de la puerta Asalem Entonces fue Javier El toque Ey, se rió, mire Se rió de nervios No, boludo, yo estaba ahí Estaba al lado de los rostros Escuchá, estaba en el pasillo Entre los reactores y navegación Ah, re que era en la otra punta No, de verdad, estaba entre seguridad y los reactores Ahí en el medio ¿Y por qué no arreglaste la fila? ¿Y por qué no llegué? Yo estaba con Nico arreglando reactores O sea, no llegamos a tocar las manos, pero Nos cruzamos En la puerta, en la puerta un poquito más abajo O sea, yo lo voy a carregar Pero ¿quién me está acusando a mí? ¿Cómo, cómo, cómo? Que no vimos un pico Y para allá Vos entrabas a navegación Te chupó los dos huevos No, yo nunca entré a navegación Ok, sos vos entonces Ah, esperá Hay uno acá que está reportando cachetazo Yo no entré a navegación Yo me paré al borde A hacerle el cableado Que son tres pasos Dice el primero en cafetería El segundo ahí Estaba haciendo hacer el último en almacén Yo, Nuna, entro a administración Para pasar la tarjeta Y lo veo A Liquitilla Chupándole la pija a carretera Mirá, la única vez que yo chupé una pija Fue recién en administración Así que no podés decir cosa incoherente No, boludo Yo estaba haciendo lo del cableado Pero no entré a navegación A donde están las compras Claro, la concha de tu madre Yo salía, vos entraba Es lo mismo Cerrá el lorto Sos vos Asesino de mierda Yo te voté, boludo ¿Quién es el que está acusando acá? Carretera Carretera está re acusador Y bueno, ¿qué hacemos? ¿Carretera? Porque... Yo estaba FK Pero vos tal que ustedes me digan Muchachos Porque yo Me reparo de mar Yo voy a esquipear Pero... Está re picante ¿Por qué? ¿Por qué? Te llevamos todos juntos, mío Nos quedamos todos juntos No, lo votaron todos, amigos Son re malajentes Si lo votaban yo también ¿Lo echaban o no? ¿Cuánto tenés que tener? ¿Cuatro? Ah, es que... La mayoría Listo, pa Si salga Si salga el planeta Si salga el planeta, pa Si salga el planeta Wolf, ahí te llamé, eh Oh, no Mi peor enemiga No, amigo No, amigo Mi peor enemigo Tato, 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 tato... Haciendo mis tareas con responsabilidad, lávate los dientes y haz tus tareas. Esa es una verdadera letra trap, bro. Trap, no lo entendería ninguno de ustedes porque no son trap, real trap. El rey del trap está en la casa. Yo, Likitisha, el heredero de la verdadera vuelta. Los reyes del sexo, los sistemáticos del perreo. Se reconfundió. No, cancelé la tarea, amigo, no me la conté. No me la conté. Baby Rasta, Gringo, Ñengo, Capón y Kendo, Flow. Facurro. Me matan de dos, eh. Me matan de dos. Estos dos me matan. Uh, me salvó ese tercero. Me mató. Uff, amigo, me chupó todo el ojo. Igual está maté, está maté, está maté. Boludo, Rojas me empezó a perseguir y me recontacuchillo, boludo. Es que tenía que matar, si no, no íbamos a ganar. Porque matamos a todos. Quedamos cuatro. Che, están re pro estos giles. Qué onda. Chicos, nos vemos. Nos vemos, bye. Chau. Chau. Sí, guacho. Qué cancés, amigo. No vemos, Nano, la concha de tu madre. Qué rira, tú. Qué... Alto tonto son. Amigo, alto tonto son. Chau, chau, chau. Le quiero aclarar a la gente de mi stream que estábamos jugando con Nano porque se dieron así las cosas, pero ya no soy su amigo mío, no me vinculen con él. Uh, olvidate el Violetita, pa. Como la concha de la madre del Demen. ¿A cuánto los gorros salen? Eh... ¿Cómo? ¿A cuánto los gorros salen? Diez pesos. ¿Diez pesito? Diez pesos. Tengo ocho. ¿Podemos hablar? ¿Alguien tiene un amigo para meter? Yo metí uno, ¿eh? Yo metí uno, ¿eh? Dale, de una. Te quedaste mal. Te voy contando los dos. Dale, buenísimo. No tengo. Bueno, bueno, bueno. Listo. Yo estoy vendiendo medias, ¿eh? Uh, a ver, yo quiero rey. ¿Tenés? ¿Tenés? Can-can. Media red, ¿no? Pongan. El asesino de los dioses. ¿Liquitilla te conoce? No me importa, ya no hay roce. El rey desde los catorce. Estos guachos son el force. No este force. Sí. Esta la voy a jugar muy bien, amigos. Muy bien la voy a jugar esta. Muy bien. Seré el mejor asustador. Me ha golpeado la tarea. Haciendo la tarea. Antes de que nací. Listo, ganamos. 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 No, ganamos. Ah, somos turos, boludo. No, no, no. No sean hijos de puta. No sean hijos de puta. Nadie se se sepó. Eso es porque todos piensan. ¿Qué dije, muchachos? Estoy haciendo emisiones. Que bache a otro. ¿Qué dije? Ganamos. La rompimos. Esta la juego bien pa. Es más, fue aburrido hasta los asesinos, amigo. Fue como... Carriepa, carriepa. Lo más triste era la imagen mía en el rector como un boludo mirando para los pasos. Si es la edad que alguien venga. Yo dije. Ahí te la gano, ahí te la gano, dije. Che, ¿de las medias dónde estaba? Uhhh, son re troll. ¿Ahora cómo vuelvo a hacer el asesino? Si este mes no me pagan, me pagan. ¿En qué botón? ¿Qué tal maestro? Disculpa. ¿Ves 10 medias? Alta partida, amigo. Esa va para ayudar. ¿Cuánto? 5 por 20. ¿5 por 20? Hacemos una cosa. ¿Me das 4 y te doy 50? Dale una. A la cruz se la respeta o no, Wolf. A la cruz se la respeta, madre. No me toca una vez. A matar, mi amor. Vamos a matar, mi amor. No, no, no. Yo no tengo más suerte porque no tengo el tiempo. Lo podría matar, pero sí lo mataron. Hola, sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hola, hola rápido. ¿Cómo va? Ya, todo bien, ¿no? Estoy escuchando, estoy escuchando. Che, no estoy escuchando a uno, ¿eh? Está hablando como muy despacio, ¿puede ser? No, no, acá estoy, acá estoy. Te escucho muy despacio. Lo único que voy a decir es que más vale que tengas algo muy bueno para decir, Bizarro. No, es algo muy bueno que vos tengas algo para decir. ¡No! ¡Sos un hijo de puta! ¡Qué viva, boludo! ¡Recién el almacén! ¡No, boludo! ¡Son nefastos! Dejá hablar a Bizarro. Dejá hablar a Bizarro. Que él tiene el mejor. Bueno, respetá la concha de tu madre. Yo venía de la parte de la electricidad y veo el cuerpo de carretera, que estaba triste. Ah, y bien que lo mataron. Y cuando lo voy a reportar estaba Javier Parry viniendo al lado mío. Bueno, yo no te voy a culpar, Javier. Está muy bien lo que dijiste. Habla de tranquilo. ¿Está bien? ¿Me puedo defender? Vos dijiste, estaba viniendo. Está muy bien. Si estaba viniendo y vos reportaste el cadáver, disculpame, pero te quemaste solo. ¿Estabas viniendo? No, 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 no. Sí, boludo. Reportás al cadáver y estoy viniendo. Vos también lo pudiste haber reportado entonces. ¿Y cómo? Pero si yo lo reporto... ¡Sí, ves con afición! ¡Párdense a sus mamás! ¡Tírese personales! Te equivocaste, amigo. Perdóname. No, es por ahí. ¡Vamos! Para mí, Javier. ¡Para mí, Javier! ¡Para mí, Javier! ¡No temés! ¡Ay, Carlos, por favor! ¿Dónde está el cuerpo? 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 El tema es que... ¿Y usted dónde estaba? Él estaba ahí. La cinemática de cuando él lo mata, hasta que me aparezca la opción para darle a reportar, él me reportó primero. No. Pero el tema es que... La cinemática le aparece al asesino, ¿no? Al otro, boludo. No, la cinemática del lobo. Para que vos puedas poder reportar. Pará, pero... Él dijo que no te iba a acusar y vos estás diciendo que lo viste matar. O sea, vos decís que... Vos decís que él lo mató y vio que vos lo mataste... Él lo mató y reportó. Está bien, está bien. Pero si él vio que vos lo viste, ¿por qué va a decir no te voy a acusar? Te tiene que acusar porque lo echamos. Y él no te está acusando. No, no, no. Él me acusó. Él agarró y dijo... Yo reportó y yo le dije... Además Javier está exaltado, está exaltadísimo, atacando. No, pero boludo, porque me acabo de tomar tres ribotiles, rey. La ribotil se baja, no te sube, estás mintiendo. Escúchame, se puede votar a confusión igual, pero digamos, o sea, yo vengo, veo el cuerpo, o sea, y Javier venía también. Bueno, escuchen, escuchen lo que está diciendo, escuchen lo que está diciendo. Yo veo el cuerpo y Javier está viniendo. Si está el cuerpo y estoy viniendo, no es que me estoy yendo. Yo te voy a votar a vos, rey, porque yo te vi que lo mataste. Después... Mirá, yo... La verdad no escuché nada de lo que dijo Nico Bizarro porque se le escucha muy bajo, pero... Voy a votar a Javier. Yo quiero decir algo. Si votamos mal, van a quedar dos asesinos con cuatro tripulantes y podemos perder. Así que yo no voto nadie. Yo les aviso. Yo les aviso. Mi último, yo no fui. Bueno, dejemos que Javier siga matando entonces. No, chao. No, no, no. Lo echamos, lo echamos. Sí, sí, se fue volando Javier. ¡Toma, Javier! ¡Toma por puta! ¡Toma por luz! ¡Toma por luz! Te lo di, hijo de puta. Chao. Qué jugoso matar gente, amigo. Me encanta matar. Me encanta matar. Me encanta matar. Por favor, vuelve. Como amigo, Santa World. No seas malo. Podemos llegar a un acuerdo donde nadie se ha partido, ¿sabes, perra? Decime que acá hay un Gil. Hola, muchachos. ¿Cómo están? Se le cayó, salió. ¡Uh! Así que hay que sacar a Nico si o si. Oh, perdón. No, a ver. Escuchame. ¿Por qué me van a sacar a mí? Porque él dijo que te vio matarlo y él no era. Era uno versus uno y lo sacamos a él y él no era el asesino, amigo. No, igual. Él dijo que te vio matarlo, literal. Capaz si te echábamos a vos, que vos dijiste que no viste a nadie. Pero él dijo, che, yo lo vi matarlo, literal. No lo sabe, que no lo sabe. Escuchame. No hay defensa. Está bien, es obvio. El que mata es más fácil que reporte. Si vos matás, estás mucho más cerca para reportar. Tiene argumentación y tiene peso, digamos, que me echen totalmente. Pero es al pedo, boludo. Porque, o sea, yo no sé. Entonces perdimos. Lo echamos y vamos a perder. Claro. Exacto. Para mí es el sí o sí. O sea, Javier dijo, lo vi y él no era. Si el límite le toca siempre. Y bueno, el otro todavía no sabemos. ¿A quién votamos, entonces? Pero Nico es uno sí o sí. Javier dijo que era él y Javier no era así. Bueno, yo por no escucharlo lo voy a votar. Arre. 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 Soy un tramposo. Soy un traidor. Soy un hijo de puta. Guarda con el que festejo, eh. Guarda con el que festejo. ¡Ay! ¿Por qué, amigo? No puedo matar de una. ¿Por qué no puedo matar de una? ¿Por qué no puedo matar de una? ¿Por qué no puedo matar de una? Listo, listo. Tengo recargadas las balas. Toma. ¡No! Bueno. El señor Lequitilla acaba de matar y se acaba de meter en la venta enfrente de nosotros, así que... ¡Ay, no tiro! Sí, sí. Creo que... Nada, hubo un... Puedo explicarlo, muchachos. Un error de programación ahí. Soy plomero. ¿Qué estabas buscando? ¿Viste? ¿Qué se te cayó? No, no, no. Soy plomero, muchachos. Yo soy plomero. Y si... ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? ¿Vos, Roja? Vos... Sos un asesino hijo de puta perra. Te lo digo así, mamá, porque vos estabas en la alcantarilla y yo no estaba en la alcantarilla. Literalmente. Eso es todo mi defensa. Yo jamás mataría al demente en el pasillo. Jamás. ¿Cómo se habrán matado vos? ¡Ah! Garca. Yo era el plomero del juego. Así que te voy a votar. Qué chabón, muchachos. Lo voy a votar, eh. Aviso. Wolf, a vos te invité yo. Si no lo votás, no te invito más. Re evidente, compañeri. Ustedes se van a arrepentir, perros perdimos. Vos voy a seguir a mi gente. ¿Cómo los mataste así? Me mataste y te metiste adentro. Te juro, por dios, que no... Mi cerebro no los vio. Mis ojos sí, pero mi cerebro no. No los piensas, no los piensas. Mis ojos los vieron los dos, pero mi cerebro no, amigo. Y... Hasta que me... ¿Concorda el cerebro para buscar el botoncito de la alcantarilla? Dale la concha de tu madre. Bye, bye. Chao, los quiero. Nos vemos. Sí, yo también me tomé el palo. Ok. Ni ganas de jugar con el demente. Re tramposo. Bueno, tira una más de siete, dale. No se vayan a San Gil. Dale, la última. La adicción a jugar, viste, había cinco pibes y la mandaba igual. Era una vez. Sí, amigo. Este juego me ama. Ey. Este juego me ama. Me amamanta. Me amasaja la manta. Me toca el mantra. Me masajea la capucha de la chota. Ay, lo maté y me voy por la alcantarilla. No le agarro la mecánica, te juego. Que encima, amigo, soy el asesino con menos aprovechación de asesinamiento que existe. Uy, amigo, casi perdemos. Perdemos. Amigo, casi perdemos, pero... La que salió este. Ay, ¿quién era el que se fue? Javi Parry creo que fue. Che, pero ¿cómo es de este número? Por ejemplo, si nos matan a dos, ¿perdemos? Claro, o sea, mira, ahora hay dos impostores y cuatro tripulantes. Hay que echar a uno sí o sí. O sea, si ahora el asesino mata a uno, ¿ganamos? Escúchenme, escúchenme. No, tenéis que matar dos. Uno estaba asesinado ahí donde se pasaba el código. Nico estaba ahí, pero creo que no vio nada porque estaba descargando el archivo. Y el que se iba corriendo de ahí adentro, no sé si por el color eran o Javi Parry o Wolf, pero uno de esos dos era el que estaba corriendo. Yo estaba haciendo una tarea, creo que era con Nico, y estuve bastante tiempo con él solo, parado en una alcantarilla, y se fue, y no me mató. Ah, ¿quién salió corriendo de ahí? Yo estaba en navegación, haciendo el de la consola grande que es tipo matar asteroides. ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto? Recién, recién. Mentira, estaba yo, es Javier, estaba yo en navegación. Ok, ok, entonces era... Mentira, pero sí. Yo arreglé oxígeno con Demente y fui hacia la derecha y estoy en navegación. Lid dijo que, escuchá, Lid dijo que estaba, perdón, Demente dijo que estaba con Nico. Y ahora Lid dice que estaba con Nico. Y Demente dice que no se confundió. Pero Nico está acá, que hable, boludo. Que hable Nico, que hable Nico y que diga él. Mirá, los impostores iban a ganar... Escuchá, los impostores iban a ganar si Demente no tocaba el botón porque nos quedamos sin tiempo. ¿Solo? Sí, amigo, eso sí. No, son dos. ¡Ah, boludo! Una para Javier. Una para Javier. Es Javier, es Javier. Demente y Javier no estaban en navegación, están mintiendo. Yo estaba en navegación. ¿Quién estaba? ¿Quién estaba? Yo, Rojan. Yo estaba en navegación. Yo me crucé con Demente recién, arreglamos oxígeno... No, no, escuchá. No, no, escuchá. Pero escucháme, escucháme. Arreglamos oxígeno, Demente se puso a la izquierda y yo para navegación. ¿Sabes que yo no estoy mintiendo? No lo puedo armatado yo. Dale, pero ¿a quién le falta votar? Yo estaba haciendo el de la consola principal, que es como el juego de esteroides. No. Dale, Lee, metele. Dale. Ahí está, ahí está. No, me hicieron mierda. Se van arrepentidos. ¿Quién es el otro, boludo? Ahí está, ahí está. No, no, no. Son los hijos de put. No. ¡Ay, la madre! ¡Eh, la aguanta hasta donde podía el rey! Mirá como gano, eh. Gano como el mejor, gano como el mejor. Voy a ganar como el mejor. Igual van a estar todos cerquita. Listo, una víctima, una víctima. Una víctima, una víctima, una víctima. ¿Puedo ver las cámaras? No, ¿dónde fue? ¿Dónde fue mi víctima? No. Buenas días, buenas tardes, buenas noches, querida tripulación. Les habla su nuevo Yeref Sohan, o Rohan, como quieran llamarme. Sos un cara dura, hijo de puta. Sos un cara dura. Pará, pará. ¿Qué pasó? ¿Te estás defendiendo todavía? Sos un cara dura. Sos un cara dura, hijo de puto. Un cara dura. Bueno, les voy a contar lo que vi. No hace falta ni que diga nada. Acabo de arreglar la electricidad con el señor Demet. Y si reportaste al que mataste porque me vas a echar la culpa a mí. Hijo de puta. Pero se está defendiendo. Basura humana. ¿Qué está pasando acá? Si éramos dos y mataste a uno en frente mío. ¡Basura! Y, mirá, te cuento por qué lo que hiciste estuvo mal. Yo acabo de sacar a Javier y Javier era uno. ¿Por qué sería yo el otro? Y si yo también lo voté a Javier. Acabo con el Demet acabamos de sacar a Javier. Está bien, pero yo dije que era él. Yo descubrí su mentira. O sea que yo no puedo ser. Sí, sí. Sí, pero ¿qué tiene que ver? Yo voté a Javier y tranquilamente... ¿Cómo que tiene que ver? Entonces, que el asesino no va a votar a un asesino. O sea, si es... Bueno, voy a contar lo que pasó. Salí de electricidad. Arreglamos la luz con el Demet. Hay alguien más que no recuerdo quién era. Fuimos hacia la izquierda. El señor Liguetilla se cruzó con el Demet un paso delante mío. Igualmente en la zona de motores. Pasó corriendo. Lo detonó. Y siguió corriendo un paso más. Yo lo vi rápidamente. Así que lo reporté. Qué hijo de... Y apenas, apenas lo reporté empezó a acusarme a mí. Y mirá, pero yo le voy a decir... Yo saqué a Javier, así que con lógica no puedo ser yo. Si era la lógica, vamos a hablar con lógica. Mirá. O sea, si hay tres personas y vos ves cómo una persona mata al otro y reporta porque vos no reportás, es lógico que te vas a defender de que te digan algo porque te va a tirar a vos. Eran tres personas y una murió. O sea, es un uno contra uno. No tiene sentido. Pero yo tengo el alto parlante y... Yo saqué a Javier, así que no hay chance de que sea yo el otro impostor. ¿Pero cómo te puede agarrar de decir que sacaste a Javier si yo también voté a Javier? Claro. Pero sacar a Javier no me refiero a que lo voté. Me refiero a que yo desencubrí su mentira. Yo descubrí que estaba mintiendo y por eso lo pudimos sacar de la nave. No, pero porque vos estabas ahí. Yo si lo veía matar a él, obviamente también iba a reportar y iba a decir fue este hijo de puta. No, pero yo estaba en navegación y él dijo que estaba en navegación. Entonces yo agarré y dije, no, él no estaba. Entonces yo no... Si fuera un impostor no hubiera sacado a Javier porque a mí me sirve que seamos dos. Si fuera el impostor, ¿para qué lo voy a sacar? Sí, pero en una puede ser una estrategia ya que somos tan poquito. Para ganarte la confianza del otro y hacer los pollos lentamente por las paredes. No hay chance, no hay chance, chicos. Voten lo que quieran. No seas chamullero. Yo no soy, es una cuestión de sentido común. No, sentido común las pelotas. ¿Cómo que voy a hacer yo? Bueno, voten lo que quieran. Fíjate vos. Rey. Ese es... Son dos más dos. Dos más dos, seis. Puedes matarlo y en total vas a ganar igual. La puta madre que los parió. Espero que sea, boludo. Si no me meto la manda, hacen el ojete. ¿Cómo voy a ser yo, amigo? No, ya sé. Igual, amigo, me cagaron. Me cagaron. Me cagaron porque... Boludo. No me viste. Me dijeron que... No, sí te vi. Sí, pero lo maté a cara de perro porque estabas viendo a uno para matarlo y decir, Lito, gané. No era que si matábamos a uno más ganábamos. Claro, si había dos impostores. Es una... Yo dije, ya fue, lo mato a cara de perro, total ganamos. Claro. Es así. Mirá, tienen que ser igualdad o mayoría. Es decir, si... Claro. Cuando quedan dos impostores y dos tripulantes, ahí ganamos. Ah, amigo, es que mirá, yo... O sea, si yo veía tres juntos, iba y iba a matar a uno sí o sí porque dije, Lito, ganamos, falta uno. Claro. Placer, placer. Bueno, Lito. Bueno, Lito. Eh... Nos desconocimos con Lito y nos empezamos a acusar los dos. Todo el mundo callado y nosotros. Para mí fue, Lito. Para mí fue, Lito. Es que fue obvio que fui yo porque estaba delante de tuyo y lo remate. Lito, ¿por qué decías que era yo? ¿Cómo voy a sacar a Javier si quedan cinco pibes? Y si lo mantengo, ganamos. Si echamos a cualquier otro. Al menos Javier ganaba a los impostores. Sí, eso sí era. Pero también puede ser una estrategia. Yo muchas veces... Así, pero es ocho millones de Q, tipo... Metamos gente porque es muy triste esto. Yo creo que estoy para terminar acá, amigo. Yo me tomo el palo, muchachos. Cuídense. Somos re poquitos. Como quieran. Yo... Pero... Quizás sigas jugando, pero... Pero bueno, si falta uno... Nada, si alguno me quiere agregar en Discord, yo ando jugando siempre ahí a la madrugada. Eh, Rojan, ¿no? Sí, Rojan. Ahí te mando amigo. Dale. Dale. Yo también. Bueno, le mando a todos. Bueno... Buenas noches. Pues number one. No, creo que esa es lo que hace. O sea, hay cero empujtim. MeLP aika buenocado. Gracias.